y nosotros hasta las tres, no, sino hasta las dos y media, los vamos a acompañar porque hoy juega el Madrid con el City, 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 y hay algo de estrés, oye pues, este, entonces, estamos nerviosos, hay, hay, Pedro, estamos en un día complicado, Pedro, de Champions entonces muchachos a las 3 ustedes van a poder disfrutar de la transmisión de la UEFA Champions League a través de la señal de la mega y nosotros felices de ceder ese rato horario porque podemos ver el juego completo este no porque la idea es que ustedes disfruten a plenitud de la vuelta en la semifinal esta vez en el Bernabéu un juego que viene 4-3 es decir el Madrid necesita al menos 2 goles de diferencia para pasar con un 1-0 es decir con un gol de diferencia asegura la prórroga con 2 goles de diferencia asegura la clasificación a la final contra el Liverpool quien ayer después de un muy buen primer tiempo del Villarreal donde lo llevaba ya 2-0 el Liverpool activó el modo Liverpool y pues se le complicó la verdad es que cuando se puso las pilas el equipo de Union Club se puso buena la cosa primeros clasificados a la final hoy la vuelta Manchester City Real Madrid en el Bernabéu que va a pasar no lo sé pero ando loco por eso estoy preocupado estamos hay mucha ansiedad hay muchas cosas pendientes pero bueno hoy 4 de mayo los vamos a acompañar desde ahora y hasta las 3 de la tarde hoy además es el día de Star Wars feliz día de Star Wars para todos los que lo celebren por el May the 4th Be With You fue traducido a 4 de mayo y por eso hoy es entonces si hoy es 4 de mayo mañana es 5 de mayo que quiere decir que es el día de comer tacos mañana es el día de comer tacos el 5 de mayo pero lo más importante en este caso hoy May the 4th Be With You así que para todos los fans de Star Wars allá afuera que la fuerza esté con ustedes pero sabes que hay algo importante que siempre me pareció que cuando uno lee y estas cosas que se habían hecho virales tanto en Instagram como en TikTok que es la gente hablando del efecto Mandela que son cosas que la gente asume como una realidad por alguna transversación y con el tiempo se acentúan como verdad y resulta que no necesariamente es tal y como uno lo recuerda la pregunta es Pedro Velasco ¿qué le dice Darth Vader a Luke Skywalker? ¿cuál es la línea más famosa? ¿cuál es la línea más famosa Mariana? de Darth Vader a Luke ajá ¿cuál es la línea más famosa? yo soy tu padre pues no esa no es la línea más famosa es esa la que la gente cree igual que la gente cree que es Luke I am your father pero no eso no es lo que le dice la línea realmente es no es coma I am your father la línea no tiene el artículo al principio la línea la gente dice que yo soy tu padre pero dice primero no yo soy tu padre igual que nunca dice Luke yo soy tu padre nunca la gente piensa y metió el nombre ahí efecto Mandela con eso para que estén pendientes y eso me dio risa yo siempre lo he dicho acá yo nunca he visto una película de Star Wars completa vengan de a uno 0 4 24 2 7 6 25 32 para que de uno por uno vayan llegando porque hoy es el día de Star Wars y yo nunca he visto una película de Star Wars completa la fuerza está la fuerza no está contigo hola muchachos ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo está la cosa? mira muy chévere muy chévere este una una cara compleja una cara bueno no compleja estamos como todos ¿saben qué? ya yo entendí y díganme si no es así por el por el whatsapp de la mega nosotros entendimos que queríamos activarnos o sea la gente se cansó de no hacer nada y ahora todo el mundo al mismo tiempo está haciendo entonces todo el mundo está en la calle como hormiguita uno para acá para allá trabajando que si nadie quiere pararse y esa es la realidad si ya estuvimos mucho tiempo parados pero bueno se nos habían olvidado las colas se nos habían olvidado un montón de cosas el bululú la gente pero chévere buenísimo acá estamos todos juntos arroba natalia moretti arroba oscar martínez l y arroba la mega 107 son las cuentas y www.mundowr.com si nos quieren escribir desde si nos quieren escuchar desde cualquier parte del mundo entonces presente reportando asistencia mira nunca he visto una película de esas Oscar me dan flojera la fuerza no esté contigo tampoco como viste este es Moisés ya yo sabía porque me lo conozco por la fotico pero como ustedes yo es que no soy yo no soy la más fanática espérense no es que yo soy fanática rajada pero me parece que ay estamos llenas de productoras en esta pero es que velo desde este punto de vista pero es cultura Oscar no no yo entiendo perfectamente la saga ok ok sé todos los highlights de la saga entiendo las primeras tres películas las segundas tres películas las terceras tres películas las películas que van en el medio los libros las series las guerras clónicas pero nunca he visto eso completo porque a mí me parece una joya me parece una locura de universo que no todo el mundo lo entienda con la agenda que tiene Natalia Moretz ajá te digan que existe Marvel y que tú no has visto nada de Marvel no lo veo si 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 es que hubo mucha gente que nació en el intermedio entonces naciste y ya tenías que verte y ya es un curso meses o sea si pones todas las películas juntas es como un mes de película ya yo estoy en ese punto entonces no puedo entender es muy grande el universo lo respeto lo entiendo entiendo todos los casos leer sinopsis sinopsis resúmenes yo me fui leyendo todos esos asuntos pero nunca he visto una película bueno bueno si 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 pero te entiendo el ejemplo de Marvel pero perfecto miren yo en Marvel estoy preocupadísima porque estoy a punto de dejarme de llamar fanática porque dejé de ver después de WandaVision ya yo no he visto más nada ok y esta semana sale entonces tú sabes quién siente que está perdida Natalia y esta semana sale y estoy perdida la de Multiverse of Madness de Doctor Strange Doctor Strange que sale mañana arranca mañana y hay un montón y hay funciones hoy creo por ahí y hay un montón de teorías de teorías conspirativas alrededor de esta película increíble al parecer también sobre al parecer van a van a hacer un cambio de los cuatro fantásticos todavía los que la vean hoy nos dirán no pero guárdense los spoilers guárdense esos spoilers una semana oye tengan consideración porque no todo el mundo lo puede ver en el estreno bueno lo más importante es que lo tomen en cuenta nosotros ya tenemos que escuchar algo de música lo que viene es Sweet Spy de Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa al regreso estará con nosotros Federico Pizzani Fuconei quien venezolano que estuvo involucrado en el proyecto de Last of Puy que ya está disponible en Disney Plus así que arrancamos este programa por la mega donde sea donde sea en el proyecto de la Gracias por ver el video 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 論úr site ے fukonei X4 De las Tepuy Y ahora entremos Ya hablamos un poco de la biodiversidad Hablamos un poco de tu relación con el escudo guayanés Pero ahora quiero historia de la producción porque esto fue hecho durante pandemia ¿Cómo llega entonces el equipo? ¿Y cuánta gente era? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Quiero saberlo. Bueno, sí, fue en plena pandemia. De hecho, yo tuve que viajar antes que cerraran los aeropuertos y eso. Tuve que llegar a México. En México se extendió el tiempo de la producción. Tuve que quedarme más viejo en México que estaba en alarma máxima de COVID. No había nadie en las calles. O sea, estamos hablando febrero de 2020. Sí, febrero de 2020. ¡Uy! ¡Demonios! No, 21, perdón, el 21. ¿21? El 21, sí. O sea, ustedes grabaron en el 21. Grabamos en el 21. Un año para hacer la postproducción. O sea, literal en mitad de pandemia. Sí, en mitad de pandemia, en mitad de situación. Ajá, y cómo... Me encantó la pregunta de Oscar porque nadie sabe. Todo el mundo cuando ve los documentales, ves el producto hecho. Pero ¿cómo es hacer un documental? Porque en mi cabeza siempre, yo digo, no sé por qué, he tenido como una cifra de... Para hacer un documental se necesitan a dos o tres personas. Los que graban y el que habla. Porque no todo el mundo se arriesga a eso. Entonces, me puedo llevar una sorpresa. Sí, de hecho, nos llevamos un equipo grande de personas. Diez personas en total. Eran diez personas haciendo el documental. ¿Entre personal técnico y los...? Entre el personal técnico, los camarógrafos, los escaladores y el científico. Ok, ok. Porque, ajá, ¿y cómo hacen para todos entrenarse? O sea, todos, hasta el personal técnico, tiene que estar dispuesto a... O son personas que también han estudiado o se han preparado en términos de montaña para poder hacerlo. Bueno, National Geographic subcontrato, una compañía que se llama Expedition Studios, que son todos unos porólogos. Son unos camarógrafos y además fueron escaladores profesionales. Ah, no, bueno. Son unos súper locos. Es que son los mismos que están en este otro documental que nos volvió locos. Es con Alex. El de Solo. El de Free Solo. Free Solo. Bueno, son más o menos la misma gente, todos se conocen entre ellos. Una gente que se guinda y sabe hacer plano cerrado, plano americano, desde la montaña. Exacto. No, claro, o sea, primero escaladores y luego con el dominio técnico para escalado. Wow, wow. Y la directora, además, la directora es una dura en conservación de la naturaleza. Tiene una maestría en eso y sabe también, o sea, sabe cómo estructurar el documental para representar ese homenaje que le hicieron al... Y me imagino que entonces, además de todo eso, una directora especialista en conservación sabe cómo desarrollar un plan de rodaje que no deje consecuencias sobre el entorno en el que se están involucrando. La tratando de minimizar, porque siempre va a haber un impacto. Siempre. Sobre todo en estos ecosistemas que son tan frágiles, pero sí, tratando de minimizar los impactos. Cuando hablamos de impactos, ¿qué puede impactar tanto a un tepuy como a su naturaleza? Solamente el tránsito de un humano por un tepuy ya lo está impactando porque, como te digo, estos ecosistemas son extremadamente frágiles, el suelo es muy delgado en algunos casos. Y si tú pisas sobre una planta, aunque tú creas que no le haces gran daño en un lugar normal como acá, como en el Valle de Caracas, cuando pisas una planta en un tepuy tarda muchísimos años en recuperarse esa huella que dejaste. Ahí está. Qué fuerte. Natalia estresada hoy en la noche porque impactó sobre un tepuy. Bueno, uno no sabe, pero es que justamente por el no saber, o sea, y ya que es un sitio que ahora se está convirtiendo y está tan visitado también por, exacto, por humanos y por venezolanos, aprovechar estos espacios para saber cómo puedo ir yo si voy a un tepuy cuál es la menor manera de impactarlo. Sí, de hecho hay muchísimas amenazas que están, digamos, sobre estos ecosistemas. Y la principal amenaza es la pérdida y la degradación del ecosistema, digamos que de la cobertura del ecosistema total de la Amazonia. Hemos tratado, digamos que hay una organización internacional de conservación que se encarga como de manejar esto, que se llama la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y uno de los comunicados han dicho que si perdemos entre el 20 y el 25% de la Amazonia, se espera que todo el ecosistema se degrade, perdamos la célula tal como la conocemos, se transforme hacia otra cosa. Así que si hacemos el esfuerzo solamente de conservar ese pequeñito espacio de tepuy, no lo vamos a lograr. Vamos a perder la selva amazónica y el tepuy también. Federico, entiendo y ya volviendo a salirnos quizás del tema de las tepuy, esta serie documental de Nat Geo Explorer que ustedes ya pueden disfrutar en Disney+. ¿Cuál es la... no todos los tepulles son visitables? No todos son visitables, primero porque es difícil acceder a los tepulles. Hay algunos que tienen caminos, que puedes subir a pie, puedes subir a todos, obviamente en helicóptero, pero es sumamente costoso, pero este en particular, el Weyacipú, es imposible de subir caminando y subimos, o de hecho subieron hace unos años en helicóptero para hacer estudios de biología y en esta ocasión subimos escalando. ¿De qué tamaño? ¿Cuál es la longitud de la pared? La pared tiene unos 200 metros de altura. ¿Tú escalaste 200 metros de altura? También escalé con el equipo. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Pero aquí ya estamos hablando, ¿esa escalada no se hace un solo jalón? No, no, lo hacen en varios días. ¿Y cómo duermes? Es una logística, digamos que estructurar la ruta, porque uno como escalador, uno de sus objetivos es abrir rutas nuevas, abrir rutas nuevas en diferentes lugares del mundo. En los tepulles tardan, digamos que aproximadamente, es difícil de escalar. En las paredes, digamos que como es inclinada, los lugares escalables, porque en los que no están cubiertos de vegetación, generalmente es bastante exigente físicamente. Y tardamos en poner la ruta, en estructurarla, tardamos unos 5 o 6 días para esos 200 metros. Una pregunta, acaba porque yo, yo, a mí, no sé, esto me llena un poquito de estrés. Cuando ustedes van escalando por primera vez, ¿de qué se sostienen? O sea, ¿de qué guindan? Esa es una parte importante, porque en estos tepulles no hay algo ya puesto. Por eso. Por los humanos antes. Están totalmente vírgenes. Y cada paso que tú tomas, digamos que un humano es por primera vez que está ahí. Claro. En la historia de millones y millones de años. Claro. Entonces tú tienes que ir leyendo la roca, digamos, de alguna manera. Y tratando de buscar espacios en esa roca donde tú puedes colocar unos seguros naturales, que son unos aparatos especializados que usamos nosotros para, digamos que, montar la piñata. Exacto. Para que la piñata no se caiga al piso. Exacto. Ok. Entonces tú vas leyendo la roca, vas buscando, aquí hay una grieta, aquí hay un lugar donde puedes poner este perol, aquí va, y así vas, digamos que avanzando. Claro, pero técnicamente el que va adelante no está amarrado de nada, sino del seguro que dejó antes. Exactamente. El que va de primero es el que se va arriesgando más. Porque pones el seguro y ahí sabes que tienes, es como a donde le diste guardar, ¿sabes cuando le diste guardar el documento? Exacto, hasta ahí. Si usted estuviese enviando mi cara cuando yo estoy acá hablando con Fukunei, o sea, estoy así. Claro, porque la gente lo puede ver en su corneta derecha. Que es una de las cosas que a mí más me estresa porque digo, es impresionante, pero wow, En el documental se ve un poquito, se ve un poquito los aparatos esos que trato, hay una escena donde me guindo uno de esos peroles en el arnés, que es, digamos, como ato la cuerda a mi cuerpo y también se nota como los escaladores, como yo y el otro escalador van subiendo o vamos subiendo y vamos colocando eso seguro. Federico, y en este caso, ¿cuánto tiempo duró la expedición? Esta expedición duró un mes completo en la selva. Pasaron un mes ahí, eso fue un mes con comida que se tuvieron que llevar, ¿para cuánta gente? Llevamos un total, o sea, entre el, digamos que el equipo de producción le éramos 10 personas, pero tuvimos que llevar para cargar todas esas cámaras y toda la producción, tuvimos que llevar 70 porteadores de la etnia de acuguayos. O sea, era un equipo de 80 personas. Éramos 80 personas desplazándonos por la selva, pero para subir al Tepú y nada más subimos los escaladores. Ok. Y los camarones. O sea, subieron 10. Subimos, no, subimos 5 personas nada más. 5 personas nada más. Y ¿cuál es la sensación? Entonces cuando llegas a un lugar en el que sabes que probablemente no había un humano antes ahí, o sea, ahí literalmente te pones un monstruo y tú no sabes porque nadie había estado ahí antes, nadie sabe ser un animal que nadie ha visto. Y que es lo que tú sientes, o sea, esa es la sensación, es la primera sensación en los Tepú y es, aquí me va a salir una cosa que yo ni conozco, pero que existe, porque es muy capaz de que exista aquí. Esa es la gran fascinación del explorador, que va a lugares que te fascina, o sea, que te deja un bloco, que no te lo esperabas para nada, son cosas diferentes que te estimulan de manera que nunca había experimentado. Qué belleza. Qué belleza. ¿Ya el documental está disponible? El documental está disponible por Disney Plus, lo pueden buscar como The Explorer, The Last of Puy y véanlo. Para nosotros, para nosotros creo que es un honor tenerte. Porque además uno lo escucha aquí todo calmado, todo tranquilo. Y esta persona acaba de subir y... Vean el documental, vean el documental. Creo que me parece, me parece muy chévere poder tenerte con nosotros, muy chévere que nos hayas representado de esta manera. Próximo plan de cosas de las que te vayas a guindar, de lugares que vayas a subir. ¿Me ha visto Federico? Siempre para los tepulles, quiero volver nuevamente, otra vez en un plan mixto de deporte y ciencia y esperamos que se pueda dar pronto. Deporte y ciencia, y deberían llevar un comediante. También. Digo yo. Ustedes están escuchando, señores, a Federico Pisani. Yo, lo escalador, es parte de este documental que no se pueden perder, The Last Tepuy, el último Tepuy en Disney+. Sí. ¿Se puede ver por alguna otra, nada más por Disney+. Solamente por ahí. Bueno, ya lo saben, señores. Vamos a buscarlo. Yo no quiero que se acabe la conversación. Tengo demasiadas cosas que preguntarle a Federico. Y nosotros podremos continuarlo un poquito fuera del aire, pero tenemos que despedir ya la primera hora. Redes sociales, donde la gente puede estar pendiente de todo tu trabajo y todos estos aportes. Arroba Fuconei. Arroba Fuconei. Nosotros vamos a la pausa. Hoy con nosotros Federico Pisani, Natalia Moretti y Oscar Martínez. Regresaremos a las dos. Recuerden que hoy terminamos a las dos y media, porque a las tres hay Champions. Oscar Martínez y Natalia. Oscar Martínez. I don't wanna let myself down, myself down. I will run, run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people like it's hand men. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down. And I don't wanna let myself down. I don't wanna let myself down. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué dijo este comediante? Pónganle un profesor privado. Pero no le pongan? ¿Qué es un comediante? Chris Rock. ¿Qué? ¿Qué? Ok. con que, lamentablemente, formal? una gran polémica. comunicados, solo para fastidiar. solo para fastidiar. la paciencia. para que los papás, hagan esto. que la NASA probará, una catapulta, una catapulta gigante, sea una catapulta gigante, una catapulta gigante, una catapulta gigante para lanzar satélites al espacio. para el medio ambiente. ¡Uh! Ok. Bueno, ya va. Mentira. Creo que la noticia que viene es... No iba con la alegría que planteaste al final de la noticia previa. No iba con la alegría de la catapulta, porque la noticia de la catapulta me pareció fabulosa. Ajá. Pero tenemos una noticia rara y fastidiosa también de decir. Pero ustedes saben, bueno, seguramente todos lo tienen en su teléfono o en algún momento lo han usado, pero fallece o murió a los 16 años. Kayla Posey, que es protagonista del programa de televisión Toddlers and Tyrus. ¿Sí? Sí. El meme de esta niñita viral que... Que se ríe gracioso. Que se ríe gracioso como si un lado. Porque era un programa de estos de pageants, de concursos de belleza de niñas de estos de los Estados Unidos. De toda la vida. De toda la vida, exacto. Bueno, Kayla Posey, la niña de este famoso meme viral, la niña sonriendo o la niña risueña hacia un lado, murió el lunes, tiene 16 años. Y según un comunicado en redes sociales que hizo su propia madre, Mercy Posey, no se ha develado cuál es el motivo de su fallecimiento. La adolescente había consolidado su fama en este programa de reality. Y bueno, algunos medios de comunicación en este momento han filtrado que capaz la causa de la muerte de Kayla Posey ha sido un accidente de tráfico. Pero es una información que todavía no se confirma. Y en otros medios también están haciendo alusión a que puede ser, a que los motivos de su muerte, bueno, son otros. Sí. Bad Woman y Legends of Tomorrow son canceladas y abandonan el Arrowverse. El canal de televisión de CW y sus diferentes producciones basadas en DC no están atravesando su mejor momento. Hace no mucho tiempo se confirmó el fin de varios de sus programas icónicos, como Supergirl o Black Lightning y la despedida de Arrow, que fue la que empezó todo. Y se anunció también la cancelación de otras dos series super heroicas, como Bad Woman y Legends of Tomorrow, dejando este universo en torno a Arrow con solo dos adaptaciones, The Flash y Superman y Lois. Vamos en este momento a hacer publicidad. Y así se escucharon las notas. ¡Suscríbete al canal! 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 Al final puede ser una lista de palabras aleatorias Que alguien decidió poner Y es como cualquier cosa Porque las canciones Bad Bunny No es que tienen una retórica en sus títulos O sea, la primera canción Le puedes poner La Puerta Y que fino, se puso una canción de Bad Bunny La segunda le pones Despecho en la consola, perfecto Otra canción de Bad Bunny Le puedes poner ¿A qué hora te busco? Otra canción de Bad Bunny O sea, una cantidad de palabras aleatorias Y todo Acá tenemos las supuestas canciones que pueden salir Obviamente, bueno Sabemos que él dio esta noticia Haciendo como un video En donde estaba su novio Mario Casas En una playa Y la primera canción se llama La Playa Luego, si yo hubiera sabido La Playa no es una canción de la oreja de Van Gogh ¿Sí? A esta playa de mi vida Le hice una promesa Le hice, le hice Le hice una promesa Me acordé Te voy a escribir la canción Otra Corazón mío Yo siento que esto es mentira Dulces besos Yo te digo la verdad Esto yo voy a decir Hasta que no vea la lista oficial Gracias a ti Mora Fuiste tú No, bueno Un ratito Randy y Nioh Esto está medio raro No, una que es con Randy y Nioh Y se llama Vivetela Y se llama Vivetela Vivetela Exacto, falta la tilde Y aquí no hay tilde Una que es con Arcángel Gucci en mis espejuelos Espejuelos no es una palabra Bad Bunny No sé Eso está raro No sé, está sospe Quedaron las ganas Mañanas Luego vienen las motoras Una que no se puede decir Una que no se puede decir Sol, playa y arena Esa canción ya no existe Sol, playa y en la arena Vamos allá Ok Es un featuring, ¿no? De esa misma canción Ah, pero fíjate esto Porque según Con Tito el Bambino Según nos está En una de las listas Hay una canción de Tito el Bambino Ya va, díganmela Ya que es demasiado Tiene que venir a mi cabeza otra vez ¿Cuál es la primera canción De Tito el Bambino Que se les viene a la cabeza? No, esta es demasiado nueva Para mí la primera canción De Tito el Bambino Es El amor es una magia No vale No, chico El amor es una magia No, no, no ¿Cuál es la primera? Por favor ¿Cuál es? ¿0424? 276 2532 ¿Cuál es tu La canción La primera canción De Tito el Bambino Que se te viene a la mente? ¿Pero cuál estás buscando tú? No sé Es una en la que Él salía Como en una casa Con un gentío Estás escribiendo Todos los videos De reggaetón De la historia, Natalia Todos los videos Todos Acabas de escribir Todo No, El amor es una magia Es muy nueva Estás escribiendo todos Todos los videos de reggaetón Es Tito el Bambino Pero de las primeras De las primeras Pero al principio Es como una luz Pero al principio Tito el Bambino No era Héctor y Tito No No eran Héctor y Tito Cuando estaban en Dinoise Creo Hector y Tito No, no, no Sí, claro Yo era un dúo Que Héctor ahora es Es predicador Pero al micrófono Felina, claro Es que yo estoy contigo Pero eso es Héctor y Tito No, eso es Tito el Bambino Felina Pero eso es con alguien Tu cuerpo es tan provocante Pero eso es con Eso es Enamorante Eso es lo que la gente De ahora llama reggaetón viejo Que para mí es reggaetón Héctor y Tito Tienes toda la razón, amigo Como siempre De verdad Es que es impresionante Tú me dices Tito el Bambino El nivel de contenido Que hay en tu cerebro Me impresiona Esto es un Esto es No hay grosería, ¿no? Por ahora no No hay grosería Pero tú estás encantante Y bailemos toda la noche Felina Vamos a hacer esto Carlos, no sé cuál es esta canción No, pero es que por aquí no Por supuesto que no Es que cuando me dijeron El amor es una magia Yo dije, ok Hay juventud en este estudio Va ¿A qué plan de vacaciones No le iba a tú, Valeria? Pero por el amor de Dios Es que estamos desbloqueando recuerdos Recuerdos oscuros No, para mí esto es el colegio Esto es el colegio Pero Carlos no tiene ni idea Carlos, es que nuestra gente No tiene ni idea Esto es de hasta el 2000 Te estoy hablando De cuando me dijeron El amor es una magia Bueno, ya Vamos a quitar Felina Porque me da un poco de miedo ¿Qué puede decir Felina? Que Felina es extraño Ni siquiera en grosería Había los reggaetón No, chicos El reggaetón nació con groserías Sí, salió Bueno Pero ojá Estoy segura Cuando esta gente me dijo El amor es una magia Yo me sentí Un poquito Un poquito Más grande que ellos Pero fue como No, la canción es esta Esta es Tito el Bambino Esta es Tito el Bambino Los íbamos a dejar con Felina No, no los vamos a dejar con Felina Los dejamos con el equipo de deportes Porque ha llegado el momento de despedir A las 3 de la tarde Es la Champions Obviamente todo el mundo en Whatsapp Felina, Felina, Felina Gracias por escribirnos Mira, me están diciendo La hubieses dejado No tiene groserías Los vamos a dejar con la Champions Señores Nos vamos Hasta mañana Natalia Moret y Oscar Martínez Regresamos a la 1 En esto que se llama Dale la vuelta por la mega Donde sea ¡Gracias! ¡Gracias!